Ucrania tendrá que esperar para ser miembro de la Unión Europea, que planea desconectarse energéticamente de Rusia en 2027. Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y estoy aquí para ponerte al día de la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. Los 27 socios comunitarios están de acuerdo en la adhesión de Ucrania, pero no en acelerarla. Así se ha puesto de manifiesto en la cumbre de Versalles, que hoy continúa, donde se puso también sobre la mesa el plan de la Comisión para independizarse de los combustibles rusos en 2027, diversificando las fuentes de energía y ampliando proveedores. La guerra en Ucrania es el elemento que va a conducir a una redefinición completa de la arquitectura de Europa, afirmó el anfitrión de la cita, el presidente francés Emmanuel Macron. Intentar abrir un cauce de esperanza en un conflicto bélico que se prolonga ya más de dos semanas será el objetivo del encuentro que celebraron en Turquía los ministros de Exteriores de ambos países. Pero la reunión terminó en menos de dos horas y el representante ucraniano, Dimitro Kuleva, no consiguió el objetivo que se había fijado. Conseguir un corredor humanitario para Mariupol. Desafortunadamente el ministro Lavrov no estaba en posición de comprometerse, dijo Kuleva. Tampoco se avanzó en un alto el fuego. Ucrania no se rinde, según Kiev, ni cede territorio como exige Rusia. Tras el fracaso de este encuentro, el jefe de la diplomacia rusa avanzó que Putin estaría dispuesto a verse con Zelensky. Pero Lavrov matizó que solo si se trata de llegar a acuerdos. En cuanto a la guerra, el ejército ucraniano se esfuerza por frenar el avance ruso por el sureste del país, donde intentan controlar una franja de territorio hasta el estratégico puerto de Odessa. El Mariupol, asediada y bombardeada por los rusos, han muerto ya más de 1.200 civiles. Sobre el bombardeo del hospital infantil, donde Rusia niega que hubiera pacientes, la Organización Mundial de la Salud recuerda que atacar objetivos médicos viola las leyes de la guerra. Están prohibidos en el derecho internacional humanitario y constituyen graves violaciones de las convenciones de Ginebra, indicó el director general de la OMS en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Más de dos millones de personas han abandonado ya Ucrania y de ellos un millón son niños. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, de visita en Polonia, anunció la ayuda de su país para los refugiados. 50.000 millones de dólares para Ucrania a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y no me puedo despedir hoy sin contarte un hecho histórico ocurrido ayer en Chile. Celebró las primeras bodas entre parejas del mismo sexo. Los quiero declarar casados y se gustan desde un beso de los padres. Y hubo beso, por supuesto, en Chile. Por cierto, Gabriel Boric asume hoy la presidencia del país en una solemne ceremonia en la ciudad de Valparaíso. Que tengas un buen fin de semana. Chao. GMT. Un podcast de la Agencia F.